¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hello guys. ¿Cómo están? Ay, bien, gracias. Los felicito por estar on time. De verdad y me alegro que están bien. Me imagino que cansaditos por el tráfico. Muy bien. Por la misma razón chicos, vamos a hacer un pequeño review about all the lesson number five. We'll start and then you will learn a little bit what will be the aims that you will learn today. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un pequeño review de todo lo que hemos visto en la opción cinco. Antes de comenzar chicos, y luego seguiremos con, perdón, con los temas de ahora. Si pueden abrir su plataforma. Perfecto guys. En esta lección, si se recuerdan, aprendimos sobre eso. De diferentes times. Si mal no recordamos, aprendimos de que existía Eastern Time, Central Time, Pacific Time. Esa, aparte de otras más, son alrededor de 24 zonas horarias, en las cuales vamos a encontrar, obviamente, en diferentes países, la cantidad que exista de horas entre una a otra, punto A, punto B. Luego, aprendimos cómo preguntar la hora. ¿Cómo se pregunta la hora, chicos? ¿A un voluntario? ¿Cuál hora es la hora? Perfecto. Excelente. La forma correcta de preguntar la es botánica. Sabemos y aprendimos en esta sección diferentes formas de cómo poder dar la hora. Un ejemplo, el cual lo vimos ayer también, como un pequeño video. Podemos decir, it's 2.05 or it's 5 past 2. Luego de eso, hicimos un pequeño knowledge check. Y seguimos con las rising and falling intentions. Ayer mirábamos una explicación de que ocupábamos las rising. ¿Para qué, chicos? ¿Para cuáles lo ocupábamos? Ajá. Para las... Para las... Ajá. ¿Y para cuáles ocupábamos las polis? Dígame, Jenny, ¿para cuáles ocupábamos las polis? Perdón, que no, no, no le escuché muy bien, disculpa. No, no se preocupe. Avísenme si no se escucha bien. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. ¿En qué ocasiones ocupamos de falling intonations? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de preguntas? ¿Para qué tipo de preguntas? ¿Para qué tipo de preguntas? Double question. Exactamente. Perfecto. Thank you, Cindy. Luego de eso, el día de ayer estuvimos aprendiendo un poquito más sobre el present continuous con... With WH questions. Y aprendíamos que el present continuo lo ocupamos ¿para qué? Vamos a ver, vamos a ver. Señorita Rebeca, ¿para qué ocupamos el present continuo? Creo que está ocupada. Vamos a ver, vamos a ver. Señorita Patricia. Hello. ¿En qué circunstancia ocupamos el present continuo? En mis palabras, más que todo para situaciones que se están haciendo, ¿verdad? O sea, ¿acciones o o más que todo son como conjugación del verbo que se está haciendo en el momento, alguna acción? Sí, exactamente Patricia, es eso. Es para acciones que se están cometiendo en el instante. Ahora bien, también lo podemos ocupar para describir acciones que solo se pueden hacer en movimiento. Ejemplo. Walking. Nosotros no solo venimos y damos un paso y vamos a llegar a un ejemplo de aquí a Metro Centro. O pongamos de Metro Centro a Plaza Mundo. No. Se van a dar un montón de pasos. For that reason, we use IMG. Walking. I love walking. Justo caminar. Discutíamos eso. Vimos un video, chicos, y ayer me pareció impresionante la forma como ustedes pudieron describir ciertas acciones. Es más, ¿se recuerdan qué era lo que, o cómo se dice esto? What am I doing? ¿Se recuerdan del what am I doing? Ah, you are drinking water. You are drinking. Thank you. Exacto. Es más, teníamos una pequeña tarea. Yo sé que muchos de ustedes estudian y otros trabajan y no nos alcanza el tiempo para ciertas cosas. Pero para los que la lograron hacer, voy a necesitar un voluntario. Alguien que me diga esos diez verbos que buscó. O al menos hagamos algo mejor de los que a personas que puedan. Dígame un nombre. Sí, dígame, Cindy. Ok. Working. Ajá. Eating. Typing. Swimming. Watching. Driving. Reading. 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 como de leer yes next one dancing drinking sleeping perfect thank you so much Cindy estoy realmente sorprendido por swimming es una actividad que pocas personas lo hacen I love you love it you love it yes nice ahora bien yo sé guys que muchos de nosotros tenemos muchas cosas en común con esta lista de verbos que se nos diariamente ejemplo working eating washing driving drinking and sleeping podría apostar que todos esos todos los hacemos a diario ahora bien ¿qué otras cosas podemos hacer a diario? playing también podemos hacer este otro writing listening walking walking running que otra cosa chicos es más ya déjame ver si sería así un momento listo listo ¿alguien sabe qué significa esto? what's the meaning of ironing? planchar exacto planchar ahora bien guys si alguno de ustedes puede hacerme el favor de tomar un screenshot de esto y enviarlo y enviarlo ajá copy también podríamos poner washing taking y hay muchos otros más pero por el momento tómenle un screenshot a estas listas de verbos y envíenla al grupo ¿alguien háganme ese favor? hacerlo nosotros ahorita se las voy a enviar al grupo pídenle una repasada por favor esos verbos les van a ayudar a ustedes en el futuro a ver a ver ¿alguien está? ¿alguien está? muy bien chicos luego de eso de present continue plus WH questions nosotros aprendimos o hicimos la introducción about different activities y para dar de continuidad vamos a ver este video me dicen si se escucha por favor ¿alguien está? ¿alguien está? ¿alguien está? ¿alguien está? he's swimming she's taking a walk they're dancing she's driving they're going to the movies he's shopping she's reading she's studying he's watching television now your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous for example he's playing tennis she's riding a bike you should get creative and change the he or she for names of people that you know for example Mike is playing tennis Mary is riding a bike after you complete this exercise please share your work in our discussion forums perfecto chicos que opina que les ha parecido el video señorita maría what do you think about the video que opina sobre el video it what do you think about it you know I know what do you think about it i have as 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 Muchas gracias María y aprecio mucho el esfuerzo porque escuché que tenía un background. Cuando sea así, no tengan pena, si tienen un background escribanlo en el chat, pero de antemano agradezco mucho ese esfuerzo. Y es como dice María, estábamos viendo que no importa el tipo de sujeto, la estructura siempre va a ser la misma. En algunos casos, cuando hablamos de sujetos, sí suelen diferir. Ejemplo, en el simple present, pero en el que no ocupamos un verb y si no se lo ocupamos, la estructura es de subject plus verb, los complement, los period. Aquí cuando se hablaba de tercera persona, sí se le agrega una S al verbo, pero eso lo es cuando son terceras personas. Pero eso es en simple present, en present continuous no, en present continuous siempre va a ser lo mismo. Y puede que me pregunten, ah teacher, pero por qué en el present continuous with verb be, o sea con el verbo be, no pasaba eso. Ah, muy bien, porque el verbo be cambiaba en vez del verbo be, si se recuerdan, ¿cuáles eran el auxiliar del verbo be que ocupamos para las terceras personas, para he, 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 cuál es? Ajá, chicos. Manuel, ¿podría repetir por favor? Verbo be, plus ing, plus complement. Exacto, pero para el verbo, perdón, para la sentence en simple present, usando el verbo be, el auxiliar que nosotros ocupamos es is, para las terceras personas, para he, 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 siempre vamos a ocupar is, cuando ocupamos el verbo be. Por eso es que en esa ocasión, cuando hablábamos de simple present, no agregábamos una S al final, pero eso es en S. Ahora, con el continuous no es necesario hacer eso, porque el continuous, lo que cambia no es el auxiliar, o bueno, sí, dependiendo de la persona, pero en sí el que recibe mayor cambio es el verbo. ¿Por qué? Porque le agregamos el ing, según las reglas que tengamos, porque hay unos monosílabos de que al ter finalizar, o como run, go, fly, tenemos nosotros que agregar la última letra. Pero, en el caso de fly, es una excepción. No se le duplica la última letra, sino que solo se le duplica la ing. Parte de esas reglas están aquí. Ok, si se fijan, estas son las excepciones. Y aquí está lo de las monosílabos, como stop, run, ¿cuál era? Eating. Duplicamos. En el caso de white, es diferente. En made, también es diferente. Porque borramos la E y agregamos el IEN. Ahora bien, ya que sabemos un poco más sobre el Present Continuous, vimos que podemos ocuparlo para hablar sobre el Different Activity, incluyendo las de terceras personas. Y, además, hagamos un pequeño rol, o hagamos un pequeño ejemplo. Les voy a dar dos minutos para que ustedes piensen en un acento, usando el Present Continuous. No pueden inventarse lo que ustedes quieran, pero quiero que ocupen el nombre de sus compañeros. Un ejemplo será este. Solo un ejemplo. Un ejemplo, 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 un ejemplo ¿Dónde están las comillas? Este es un ejemplo. Ok, chicos, tienen dos minutos para hacer un ejemplo con el nombre de cualquiera de sus compañeros. Gracias. 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 Soy un voluntario que gustaría darnos su oración, por favor. Señorita Cindy, gracias. María. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Ok. María is shopping right now. María is... Shopping right now. Shopping. Ah, shopping. Shopping. Ah, shopping. Ah, shopping. Excelente. Me gustó el verbo shopping. Next one. ¿Alguien más? Vamos a ver. Me. Excelente, señor José. Go ahead. José is watching TV. Me. 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 No sé. No sé. No sé. Bueno. Ahora bien, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Jo, Ti, Che. Dígame, María. Jenny, dancing the new music. Jenny. Dancing the new music. Podríamos ponerlo así de modo... Perfecto, ahora bien. María, si tú pudieras cambiarle algo a tu oración, ¿le cambiarías algo? No, no le cambiaría nada. Yo sí le cambiaría algo y es esto. El is. Exacto. El is y el pibio. Puedes decirlo así, incluso y en directa, muy bien formulada. Podrías poner en vez de... Salsa. Podrías decir eso de una sola vez el género de la música. Ok. Puedes ser más específica, escena más natural. Cumbia. No sé, cualquier tipo de género bailable lo puedes poner en ese... No sé, vamos a ver de aquí. Uy. Vamos a escribir otra vez. Jenny is dancing the most recently music. The most recently music es como la música más reciente. Estos. Creo que es un superlativo. That's the name. Esto está diciendo que es lo más de todo. Puede ser lo más reciente, lo más feo, lo más caliente. Bueno, lo más caliente se dice 40. Pero. Es el cupo de most. Ahora bien. Está more. Que también tiene un significado parecido. Pero. Es más que todo para contraste. Lo vas a ver cuando... Vamos a ver, vamos a ver. Creo que va a ser cuando estés en el módulo. Intermedio. Ahí se te intermedia eso. También vas a aprender de los que terminan en ER. Eso es también... Es como decir... Manuel is... Smaller. O smarter than me. Diciendo de que él es mucho más inteligente. Pero estás haciendo de comparación directamente con una persona. O tú, conmigo. The most smarter than that you. Algo así. The most smart. O en este caso, en vez de decir the most, diría the smarter. Porque most lo ocupamos cuando el adjetivo tiene más. Ah, es correcto. Es como decir también la smarter, es como easy, algo así, ¿verdad? Hay un... No me recuerdo cómo es. Es como easier. Está easier en easier. Ah, correcto. Está como... Está como big, bigger. Biggers. Biggest. Biggest. Ajá. Que biggest es como el más grande, pero el más grande de todos. Pero vos podés decir un ejemplo. This glass is bigger than my cup. Un ejemplo. Estás haciendo la comparación entre los. Por eso vas a ocupar el que termina en PR. Pero eso, no le ponga mucha mente. Lo van a ver luego. Ok, gracias. Sí, porque si se los seguimos explicando ahorita, se van a continuar aún más. Eso sí, gracias. Ya es de nada. Ahora bien, guys. ¿Otro ejemplo? Uno más, uno más. My sister is run here every day in the morning. Bye. Si lo decís, every day estás hablando de una rutina. About your daily routine. Ahí no vamos a ocupar el ING. Ah, pues solo my sister is running. Podría poner así. It's running. In the park. Mi hermano está corriendo en el parque. Puede decirlo así. O, si lo querés decir en tiempo, como lo dijeron aquí. Right now. Es muy distinto a una daily routine. En una daily routine, tú vas a poner un ejemplo. Para este colorcito azul. My sister. Just to one. ¿Por qué ocupamos este y este? Porque estamos hablando de una tercera persona y estamos ocupando un simple present. Este es un simple present también, chicos. Bueno, ¿qué diferencia es que no es un simple present y no se indica? Ahora, vamos a ocupar alguien más, alguien más, chicos. ¿Alguien más de ejemplo? No. Perfecto. Vaya, muchas gracias, señorita Flor. Vamos a poner a prueba lo demás. ¿Por qué today has an apostrophe? ¿Por qué today tiene un apostrophe? Ajá, guys. Eso lo aprendimos la primera semana, guys. Es como referiste que es su día. Es que esa clase le pertenece a ese día. Ajá, es como su clase. Es la clase del día. Ajá. No es su clase, porque si fuera, diría Alice's class. Ah, es correcto. Ah, sí, correcto. Es como estudiando su clase. Estudiando la clase. La clase de ahora. Estudiando la clase es algo presente. Ajá. Que está haciendo en el momento. Exacto. Today's class. Ahora bien, supongamos, supongamos. Lo siguiente. O sea, las ocho de la noche y Alice could not be on the class. O sea, no pudo estar en la clase. Y son las ocho de la noche de mañana. Suponete, Alice está ahorita en el día sábado. Y son las ocho de la noche del día sábado. Y ella no pudo estudiar. Perdón, estoy más embudeado. Las ocho de la noche del día miércoles. Y ella no pudo estudiar la clase de ahora. Entonces, se va a poner a verla en YouTube. Alice is studying yesterday. Clase. ¿Por qué? Porque la clase es de ayer. Se pertenece al día de ayer. A pesar de que usted está estudiando. Vamos a ver. Muy bien, guys. Habiendo dejado esto. Pues vamos a ver. El siguiente paso. Vamos a ver. ¿Qué es un Knowledge Check? En este es un Knowledge Check. Que al igual que el anterior. Vamos a escuchar un audio. E iremos respondiendo. Para no hacernos despedida. Y que participemos todos. Y podamos darle play. Y no estarlo pausando. Voy a ir eligiendo a uno de ustedes. Uno de ustedes. Al terminar. El primer ejemplo. Me lo va a decir. La respuesta automáticamente. Sin que se lo pregunte. Ejemplo. Flor va a ser la número uno. José va a ser la número dos. El señor Edson. Va a ser el número tres. Señor Eber. Número cuatro. Señor Manuel. Número cinco. Patricia. Número seis. Yenny Número siete. Tencindy Número siete. Número siete. Número siete. ¿Esto, chicos? Answer questions about each sound. One. ¿Loro? Draví. Draví. Two. Draví. Sué, mi. Three. Eating. Keep eating. Perfect. Four. Driving. No. Watching TV. Ah, Watching TV. Dancing. Six. Climbing a bicycle. She's riding a bicycle. Seven. Laging tenis. She's playing tenis. Eight. She's typing. Excelente. Vamos a ver, chicos. Perfect. You did a great job. Ustedes han hecho un excelente trabajo. Excelente. Recordemos algo, chicos. Cuando vamos a hablar de una acción, procuremos siempre agregarle el sujeto. No digamos solo el verbo. Digamos, hey, she's driving. O she's eating. O she's doing her homework. O he's doing the dinner. He's washing the dishes. No. Etc. Bye. Seguimos al último tema, chicos. Luego de esto, vamos a hacer la sección número, bueno, el final test. In this class students will read, sorry, will read an online chat and develop the skills in reading for details. ¿Qué van a hacer? Vamos a leer antes de eso para poder incrementar, incrementar un poco más nuestras habilidades. Vamos a ver este pequeño video. Hi, everyone. In this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. 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 Ja, chicos. ¿Qué opinan del video? alguna palabra u oración interesante que les haya llamado la atención perfecto what's the meaning of mowing the lawn ¿qué significa eso? eso chicos significa podar la grama o podar el cesto mowing the lawn ahora bien ¿de qué vimos el video chicos? y el knowledge check consistirá en lo siguiente primero vamos a practicar la conversación que está aquí aunque por el tiempo creo que no nos va a alcanzar como ejercicio personal sí quiero que practiquen esta conversación que está aquí la escuchen nuevamente y la practiquen muy bien go ahead me puede who is writing and is there ¿cuál es la respuesta de esto? ¿quién está estudiando un ensayo? ¿quién está estudiando un ensayo? ¿quién está estudiando un trajeto? Kathy's father Kathy's father Who is chopping? Kathy's mother And who is playing soccer? John O'Brien Perfect guys Muy bien chicos Ya con esto damos por finalizado la sección 5 Ahora viene la prueba de juego y es el final test Para el final test chicos le voy a dar 10 minutos En otras palabras a las 57 tendríamos que haber terminado Si usted ya hizo el examen Perfecto Tómese 7 minutos para poder repasar todos los temas antes Si aún no lo hace abra su plataforma y hágalo un examen Go ahead guys Dúas o consultas Gracias 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 Gracias. 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 ¿Quiénes ya finalizaron el test? Muchas gracias, Cindy. ¿Quién más? Gracias, Flor. ¿Quién más? Muy bien, guys. En los últimos minutos, resolvamos eso. En la primera parte, listen to the conversation and select the correct answer. Where's Justin from? ¿Quién más es Justin? She's from Calderón. What is Mike like? He's like quiet but very funny. What's the weather like? It's raining but it's warm. And is Sue waiting a blue dress? No, she's not. She's waiting a suit. Perfect. Luego de eso, nos dice, instructive to be able to work on this exercise, you need to read the answer first. Based on the answer, you may type your questions. Do not forget to add question marks at the end. For example, no, they are not from England, they are from Australia. Are they from England? From England. Where from New York? Sería aquí. Where are you from? Where are you from? I think she's 22. How old is she? No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? What is your first language? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Are you Japanese? Are you Japanese? I'm Japanese. Excuse me, guys. Number C. Let's see. Choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. He's funny. Jenny is a really good student. She is very smart. My teacher isn't short. She is tall. My brother is good looking. Handsome. Handsome. The next one. Choose the correct answer to the question. Choose the correct answer to the question. Is this Sue's car? No, it's not hers, it's mine. Whose boots are these? Maybe there's Katty. Are these Lisa Globes? Yes, there are her. Whose hat is this? I think it's you. Are these Pierce and Katty's Cots? No, they are not hers, there's O's. Next one. Letter E, use the correct present continuous form of the bird. Are you waiting, James? No, I am, I'm waiting. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he is not wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not, it's very hot. Is it raining? No, it is not raining, it's snowing. And the last one, guys. Select the correct time. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. And this one, it's 20 after 2 or it's 2.20. Next one, what time is it? 7.50. Sorry. It's 7.50. It's 6.15. What time is it? It's 6.45. It's 7.50. It's 7.50. It's 9.50. 9.50. What time is it? It's 5.50. It's 11. It's 11. It's 11 on 5. excelente chicas y así damos por concluido el examen final y las 16 clases que vamos a tener juntos ha sido todo un placer estar con ustedes he visto como han progresado estoy orgulloso de con esto si tienen todo el tiempo ya pueden imprimir su certificado no te preocupes aprovecho y se cuidan igual un gusto muchas gracias bye